Uniformados de la Comisaría de la Policía de Guadalajara detuvieron a dos hombres que presuntamente trataron de robarse un automóvil en la Colonia Colinas de la Normal. El Centro de Comunicación y Observación Electrónica recibió un reporte sobre un intento de robo con violencia de un automóvil Chrysler Stratus color rojo en paseo de los artistas y normalistas. Policías acudieron y detuvieron a dos hombres que arrojaron dos armas blancas al piso y se entrevistaron con una persona que refirió que los sujetos la habían amagado para robarle el vehículo, por lo que ambos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.